Hola mis amigos, bienvenidos a Worldless Global Ads. ¿Qué es Worldless? Es una agencia publicitaria que se encarga de difundir anuncios de marcas mundialmente conocidas. ¿Pero esto qué tiene que ver contigo? Pues mucho, porque Worldless va a pagarte solo porque veas esos anuncios. Sí, así como suena. Solo por ver esos anuncios vas a ganar dinero. A través de unos paquetes de negocios que Worldless te ofrece, puedes escoger alguno desde $30 hasta más de $19,000. Dependiendo del paquete que escojas, vas a tener ganancias solo por ver estos anuncios publicitarios de marcas mundialmente famosas. Por ejemplo, si tomas un paquete de $180, vas a tener que ver solo 6 anuncios. 6 anuncios con una duración cada una de 10 segundos. ¿Te imaginas invertir 50 segundos de tu día y ganar dinero? Aproximadamente $9 diarios sería excelente. Te van a pagar de domingos a jueves y lo mejor de todo es que te pagan en Bitcoin. Mis amigos, la tecnología nuevamente se alinea para mejorarnos la vida. Esto fue Worldless Global Ads en menos de 2 minutos.